También se encuentra en la gastronomía Por eso Atrápalo nos trae la... A un super precio Solo te... Ponemos sobre... Ponemos sobre la... Oye, ¿qué paja suena? Cuando se fusionan los sonidos peruanos con los japoneses Alucina, brother Y el maritazo Solo tienen que entrar aquí Y... ¿Qué? Alucino A un super precio Precio, precio, precio ¿Qué monstruo suena cuando se fusionan los sonidos? Uy, ni qué decirlo Por eso Atrápalo Nos trae la... La reina Japan Restaurant Week 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 Hola, ¿qué tal, miro? Hola, ¿qué tal? Qué chévere suena cuando se fusionan los sonidos peruanos con los japoneses Sí, es más rico aún cuando lo hacemos en la cocina ¿Qué? No sé, Marco No puedo estar contándolas al cielo Hola, amigos, ¿qué tal? Somos Marco y Meli de Jam Session Show Oye, Marco Hola, Marco Hola, Meli Hola ¿Puedo sacar esa frase de mi cabello? Hola, amigos Somos Marco y Meli de Jam Session Show Meli No, no, no Alapento, el nombre de batalla Hola, Meli Hola, me lo sé Hola, ¿qué tal? Hola, alapento, el nombre de batalla